... Delincuentes le dispararon a un ciudadano por robarle, afortunadamente con un arma no letal. Las cámaras de seguridad captaron como los antisociales usan armas de fuego. Los atracos son a diario, en Amagasí del Inca. Esto queda al norte de Quito. Son casi las seis de la mañana. El morador camina por la acera cuando es sorprendido por delincuentes en moto. Uno se baja, le pide sus pertenencias, él muestra sus bolsillos, dice no tener nada. Entonces desata la furia del antisocial, que le dispara. Cayendo inmediatamente la víctima al piso, se retuerce del dolor y los sujetos se van. Todo ocurrió en escasos segundos en Amagasí del Inca, al norte de Quito. El ciudadano caminaba cuando lo sorprendieron los delincuentes. Como de costumbre, en moto. Le quitan, según la policía, un teléfono celular y tras ello le dispararon. ¿Y por qué se da el hecho del disparo? Por lo que el ciudadano no ha tenido dinero en efectivo. Sin embargo, el hombre se levanta, corre por ayuda para su suerte. El hecho no llegó a mayores. Porque es como un arma de fobia. Una herida en la parte del abdomen. Asimismo no fue de gravedad, así mismo se le coordinó y se le colaboró hasta el hospital más cercano. Lo que nos indicó que tienen asientos venezolanos. Otra cámara de seguridad captó como antisociales. Sin ningún tipo de reparo, atentan contra la vida de ciudadanos que residen por la zona. Y decimos, atentan, porque no pueden ni caminar tranquilos. A esta mujer le robaron cuatro sujetos que iban en dos motos. Tremendo susto se llevó. Cuando yo salía, las motos se fueron. La señora se quedó. Esto falta temblando aquí. No me quiten mis cosas, dice. Entonces ya se largaron de la moto. Y es que por aquí hay que tener cuidado, explican. Porque en cualquier momento esas motos acechan a sus víctimas. Hay motorizados que van, les arranchan las carteras, les quitan los celulares. Todos los días, a cada momento, le asaltaron a mi hijo, le asaltaron a mi hermana, le asaltaron a mi mamá. Desde la Policía Nacional dicen estar haciendo los controles, los operativos. Tratan de controlar la situación, que para los moradores está fuera de control. Ayuda, exclaman. El asunto es que nosotros todos estamos con temor. Todos no queremos salir.